Hay tiempo en el que la seriedad era un valor que se presuponía a un político, igual que el valor de las viejas cartillas militares. En estos tiempos es necesario insistir y decir además que ninguna evolución importante e indolora en un país, comunidad o ciudad se hizo sin políticos serios. Mientras que los políticos serios trabajan para la ciudadanía, lo que podríamos denominar político dramaturgo solamente se mueve por la egolatría, es decir, solamente se mueve en beneficio propio, utilizando a su pueblo y a su ciudad en exclusiva defensa de sus intereses personales y buscando, como es lógico, el aplauso fácil. Como interesado en el fútbol, a pesar de este fin de semana hacia agua para los intereses gallegos, aprecio la pasión del aficionado y puedo entender que lleve en ocasiones a excesos verbales. Pero también sé que el forozo abandona el estadio dejando en las gradas sus excesos para convertirse de nuevo en un ciudadano trabajador y serio. Me resulta difícil entender al político que convierte los excesos en un ámbito, que nunca abandona las gradas y que olvida el trabajo constructivo y el trabajo conciliador.